Nos han contado una mentira, nos han dicho que trabajar duro es suficiente, pero nosotras tenemos algo más poderoso, la creatividad. Impulsa nuevos movimientos, desafía lo establecido, reinventa la rutina. Cuando la creatividad se desata, marcamos la diferencia. Muy buenos días, bienvenidos a Guamedios, su noticiero matutino. Soy Diego Yair, su presentador el día de hoy y espero que estén teniendo una excelente mañana. Para comenzar, aquí tenemos la reflexión del día. Hoy nos centraremos en el tema educativo. Y es que usted se ha preguntado, ¿cuántos alumnos abandonaron sus estudios a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19? De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, hoy sabemos que más de un millón de estudiantes de nivel básico y medio superior dejaron a un lado sus estudios debido a esta situación. Mientras que, de acuerdo con la INEGI, 5.2 millones fueron el total de afectados en todos los niveles educativos del país. Sin duda, estas son cifras preocupantes con las que el sistema educativo del país deberá lidiar en los siguientes años para reducir el rezago originado por esta crisis que ya hemos visto, afectó de manera profunda los aspectos de nuestra vida. Y siguiendo con el tema educativo, vamos a pasar con el trabajo de mi compañera Arantza Pardo, quien nos trae un reportaje de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, con un reportaje muy interesante acerca de las condiciones en las que se encuentran los estudiantes de esta universidad. Aquí el reportaje de mi compañera Arantza. Estos espacios son vitales durante la distancia en la carrera de un estudiante. Se vuelven parte de la cotidianidad de su paso por las escuelas. Por ello, es importante que se encuentran las mejores condiciones o, de lo contrario, puedan llegar a afectar a la salud de los estudiantes. En los últimos días, en la UAMAS Capotzalco se ha registrado un aumento en las quejas de los estudiantes respecto a la higiene de estos espacios. De acuerdo con los reportes realizados por los estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, los baños destinados en el edificio donde toman clase se encuentran en estados poco saludables para quienes los utilizan. Debido a la falta de agua, recursos como papel, jabón y la falta de limpieza, nos encontramos justamente en el área de baños que conectan con el edificio L, que actualmente utilizan los estudiantes. Al entrar al edificio se distinguen un gran número de murales. Realmente es como una explosión de color, pero desgraciadamente no todo pinta bien. Es que todos esos colores se opacan una vez que se llega al área de baños, y no hablamos solamente a la falta de color en las paredes, pues las puertas de estos destacan por el intenso color rojo, pero al pasar por aquí olvidas toda la belleza del edificio, porque te llenas un olor desagradable que sale de los sanitarios. No es suficiente con esto. Al entrar puedes distinguir la falta de limpieza, y si caminamos hacia los cubículos se darán cuenta de que los botes de basura están a reventar de papeles, y aunque en estos momentos los baños del edificio se encuentran en remodelación, algunos alumnos de aquí me han comentado que estos también se estaban en las mismas condiciones, es decir, no tenían agua. Podían encontrarse con tazas tapadas, el suelo sucio, y además se encuentran muy cerca de algunos coladores, por lo que los olores pueden volverse insoportables al pasar por este espacio. En estos baños, como podemos observar, por este pasillo tienen que pasar varios estudiantes para dirigirse a los talleres, y cuando pasan el olor es sumamente desagradable. También hay una máquina expendedora de alimentos, junto al de la entrada, lo cual resulta irónico, debido a las condiciones de las instalaciones. Los alumnos se han quejado continuamente con las autoridades, porque hay que recordar que el presupuesto que la universidad recibe, debe ser destinado a situaciones como estas, y las condiciones que viven los estudiantes día a día en estos baños, les hace preguntarse si realmente se está haciendo un buen uso del presupuesto asignado. Volvemos contigo al estudio, Diego. Agradecemos a Aranza por su trabajo, y seguiremos al pendiente de esta situación que vive en los estudiantes, porque aunque pueda parecernos un problema superficial, forma parte de la vida diaria de la comunidad, y puede llegar a poner en riesgo hasta su salud. Esperemos que las autoridades universitarias pongan más atención a estos detalles y escuchen a la comunidad estudiantil. Continuamos ahora con las noticias deportivas, de la mano de mi compañero Kendra Piña, con las actualizaciones de lo que está pasando en la NBA, la Fórmula 1 y el mundo del boxeo. ¡Adelante, Kendra! ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Un saludo a todos nuestros amigos de One Medios. Empezamos con las noticias del básquetbol, y es que LeBron James, jugador de los Lakers, había declarado en días previos al partido contra el Thunder de Oklahoma City, que ese sería el momento en que rompería con el récord como el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. Y así como lo dijo la superestrella de los Lakers, superó a Karim Abdul-Jabbar el pasado 7 de febrero, y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la competencia. Fue durante el tercer cuarto, desde la línea de tiros libres, donde el jugador logró alcanzar los 38.390 puntos, hecho que ocasionó que el partido se detuviera para celebrar el logro del jugador nacido en Ohio. Continuamos con las actualizaciones del mundo del box, porque el Canelo Álvarez anunció su regreso a México para pelear en Jalisco, el estado que lo vio nacer y al que regresa, dejando muchas cuestiones al aire, como quién será su rival en este reencuentro con el estado tapatío. El anuncio fue realizado junto al gobernador del estado, Enrique Alfaro, en el marco del 200 aniversario de la soberanía de Jalisco. Luego de este anuncio, ya comienzan a sonar nombres de posibles rivales, como John Ryder, boxeador británico contra quien el tapatío defendería todos sus títulos en su empezo supermediano. En la Fórmula 1, ya sabemos cuál fue la reacción de Lance Stroll luego del percance con su compañero de equipo, Fernando Alonso, durante la primera vuelta en el Gran Premio de Bahrein. Hay que recordar que la participación de Lance Stroll en la carrera se había puesto en duda debido a su reciente operación de muñeca, pero luego de pasar los controles, pudo competir en Bahrein. El piloto declaró que choque de Alonso fue un momento muy difícil para todo el equipo y para él mismo, ya que el contacto ocasionó que sus muñecas se incendiaran, generando un gran dolor y rabia por los acontecimientos previos. A pesar del hecho, Stroll pudo terminar la carrera, quedando en sexto lugar y sin ninguna lesión por el choque. Y cerramos con una noticia lamentable, pues Mustafa Zila, defensa marileño del RC Avillán, falleció este domingo luego de esplomarse sobre el terreno del juego durante el partido de la Liga del Equipo contra el Sol FC en el estadio Robert Champrux de Avillán, Costa de Marfil. A pesar de que los jugadores en el campo solicitaron asistencia médica inmediata, el jugador de 21 años perdió la vida durante su traslado al hospital. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a familiares y al equipo del joven. Hasta aquí las noticias deportivas, regreso contigo Diego. Muchas gracias Kendra. Nuestra compañera Sofía Rodríguez ya se encuentra con nosotros y trae con ustedes el pronóstico del día de hoy. Adelante Sofía. Hola, ¿qué tal Diego? Muy buenos días para ti y para todos los que nos acompañan esta mañana. Comencemos con el informe del clima. En el norte del país se presenta un frente frío que afectará a todo Chihuahua con una máxima de 18 grados y una mínima de menos 2. La sensación térmica será de 16 grados y tendremos un día despejado a pesar del frío. En Ciudad Juárez tendremos intervalos nublosos con una sensación térmica de 11 grados. La máxima será de 13 y la mínima de menos 4. Prepárense para que el fin de semana baje aún más la temperatura. Pasamos a Cuauhtémoc en donde encontraremos un cielo que estará despejado y habrá una sensación térmica de 16 grados centígrados, una máxima de 18 grados y una mínima de 0. A continuación en Delicias será un día despejado y con mucho frío. La máxima será de 9 grados y la mínima de menos 7 con una sensación térmica de 6 grados centígrados. El fin de semana se estima que caiga una nevada para que estén precavidos. Pasamos a Madera, la ciudad más afectada por este frente frío, donde tendremos las temperaturas más bajas del estado, con una sensación térmica de 4 grados y un día despejado. La máxima será de 6 grados y la mínima será de menos 9 grados centígrados. En Meoki, al igual que toda la semana, nos encontraremos con un cielo despejado. La máxima será de 18 y la mínima de menos un grados con una sensación de 11 grados centígrados. Pasamos con Ojinaga, que se encontrará despejado. La sensación térmica será de 10 y la máxima de 16, la mínima será una de 0. Prepárense para que esté frente frío y cúbranse bien de los cambios de temperatura. Hasta aquí con el reporte del clima. Volvemos después de este corte comercial. Ver películas no es lo mismo sin la valentía de rojo. Nada sabe igual sin el talento de amarillo al cocinar. Ojalá siga guardando su distancia para vernos pronto. Vive un dulce reencuentro con M&M. Número 5. Edición limitada. Chanel. Ya estamos de vuelta. Hasta aquí con las noticias del día de hoy. Mi nombre es Diego Ayahí. Y a nombre de Guamedios, agradecemos a todo el auditorio por su atención y esperamos que tenga un excelente mañana. Presentadores, día de hoy. Y espero que estén teniendo un excelente mañana. Para comenzar... Para comenzar... Sun is shining in the sky There ain't a cloud inside It's time raining Everybody's in the bed And don't you know It's a beautiful day Hey Marquitos, te hablan. De ahí, no nos vamos a mover. ¿Entendiste? Si te mueves, pierdes. Ok. Un aladito. Diga ya. I'm living in the day Hey Y invece Cristina Cuatro Te ¡Suscríbete al canal!